¿Qué onda, bros? Ya hicimos bastantes videos muy interesantes sobre las casas de empeño, yendo a empeñar la Xbox Series Z. Alguna vez intentamos ir a buscar consolas y no salió, pero el día de hoy vamos a hacer una búsqueda a fondo, para ver si es muy buena opción buscar consolas en las casas de empeño. Si quieres saber si es muy buena opción, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Pues bueno, ahorita vamos a buscar en el Maps una buena opción para ir a buscar las casas de empeño, ahí donde aparezcan muchas, y pues aquí estoy con mi compa el Mavis, ¿no? Ya saben, suscríbanse a su canal y pues vamos a ver qué onda. Aquí estamos, vamos a buscar aquí en el Google Maps. Aquí pasó algo que suele pasar mucho en esta zona de la ciudad, ya que pues no utilizan mucho Uber, no llegaron los Uber, los estuvimos esperando, y espera y espera, y no llegó, y decidimos agarrar un taxi. Pasó una experiencia algo random, son cosas random que pasan una vez en la vida. Esta mañana la carretera México-Cuernavaca fue cerrada debido a tres accidentes en donde fallecieron al menos seis motociclistas, ¡qué barbaridad! El clubo chingón, mi cuate. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Para aportar 300? Sí. Hay vita. A ver, cuése me loco. Un lumbito. Aporta uno con 303, pero cuesta 2,500. Como ven, esta consola Xbox One, la pueden ver aquí, estaba a un precio normal o no, estaba en 4,700 más o menos, son los precios estándares. Lo que más nos llamó la atención fue esta consola PlayStation 4, que traía la caja que traía The Last of Us, Ratchet & Clank, en sí son juegos buenos, y decía ahí que costaba 4,700, si costaba ese precio la neta sí nos la llevábamos y era un muy buen precio para esa edición, la neta estaba de 10, pero ya le preguntamos a la persona, leímos la descripción y solo incluía un control, cables y consola, en sí los juegos no. Y ya por ese precio tal cual sin juegos ni nada ya no valía la pena, así que nos fuimos de esa casa de empeño. Y bueno, bros, esa fue la primera casa de empeño, lo más rescatable de ahí fue la PlayStation 4 Slim, 4,500, es un precio algo aceptable, pero pues no incluía juegos, así que yo digo que está el precio. Y la Xbox One X estaba en 5,500, igual es un precio que está bien al mercado, y también la PlayStation Vita, ese sí creo que estaba algo cara. Y pues bueno, pues vamos a la siguiente casa de empeño. Una 3DS, 1,600, está cara. 3,500, una 2DS, 4,800, la plan, 6,500. Hay una Play 4 aquí, 5,500, la edición de 1,100. Ahora, en la suite era Animal Crossing, 6,500, 5,500. Un juego de juego físico, 3 juegos en memoria, un juego de la base. Posiblemente para ustedes solo sea una transición de unos segundos, para nosotros fue como 20 minutos, así que vamos a ver qué hay allá. Lo más destacable de esta casa de empeño fue una 2DS, que estaba en 1,200. Si la buscas tú en Marketplace, te cuesta unos 1,800, 1,900, hasta llegas a sobrepasar los 2,000. Es un buen precio haberla encontrado en 1,200. Y estábamos pensando en llevárnoslo. En este caso había una Play 4, ahí como la pueden ver, Slim en 4,500. Y también estaba lo que sería una Xbox One X en 6,500. En sí, lo único destacable de aquí era lo que les comento, la 2DS. Pero bueno, tampoco nos llevamos nada de aquí, así que sigamos buscando. Esta casa de empeño es el claro ejemplo de que a veces es mejor comprar las cosas nuevas. Chequense, estas Nintendo Switch estaban tal cual sin caja en 4,230 pesos. Pero si tú actualmente buscas en Amazon, en Dotto y tal, puedes encontrarte buenas ofertas. Incluso a finales de año, llegan a estar en unos 3,500 la Nintendo Switch Lite. Pero en tiempos normales, están más o menos en 4,500. O sea, por 300 pesos, te compras una completa nueva en caja. Así que hay que investigar bien antes de comprar en las casas de empeño. Esta casa de empeño fue de las más interesantes. Miren, por ejemplo, había un 360e, había un Xbox One, un Playstation 3, habían juegos. Sí tenía de todo, de muchas consolas y demás, pero los precios eran muy de mercado. O sea, los podías encontrar mejor en Facebook, incluso hasta nuevos los podías encontrar mejor. Tenían variedad, pero no tenían buenos precios. Solo, solo a una excepción. ¿Qué onda, bros? Pues ya salimos de la casa de empeño. ¿Vean? Príncipe of Persia costaba originalmente 57.90 y algo. Y con un descuento, quién sabe de dónde se lo sacaron. Me terminaron ahorrando 5 pesos. Me terminó costando 54.90. ¿Puta qué ofertón? Sí, la señora vi un papi y me dijo, tómate, regresa a 100 pesos. ¡Puta, qué ofertón! ¿Y por qué? Es que te ahorraste 5 y no sé qué me dijo. Dije, qué pedo. Pero bueno, terminó saliendo ahí unos centavitos de dólar más barato. Así que, pues ahora vamos a entrar a la siguiente casa de empeño. En total fuimos alrededor de unas 15, 17 más o menos casas de empeño en un transcurso de dos días. Y las ofertones salieron, pero al siguiente día ya directamente me voy a saltar hacia donde hacemos compras. Y ya, ya directamente ya no voy a sacar estas casas de empeño de relleno. Que la mayoría tienen precios muy estándar en el mercado. En esta casa de empeño hicimos una compra de un Kinect de Xbox 360. Lo hicimos más que nada para comparar los precios en las chachas, ya que era muy semejante. Estaba en ciento treinta y tantos pesos. Más adelante les diré tal cual la cifra exacta. Estaba muy pero que muy barato. Y más o menos en esos precios andan el tianguis un poquito más barato, un poco más caro. En sí se dan en la madre. Esta fue la última casa de empeño de nuestra travesía. En sí los precios, como les digo, muy estándar. La neta, ningún ofertón. Y así uno con otro juego quizás era una oferta. Pero no algo así tan descarado como les dije. Aquí está el ofertón de ofertones. En cuanto a videojuegos. Pero salió la chida de chidas en cuanto a equipo de grabación. Yo sé que quizás ustedes no van a estar muy interesados en marcas de cámaras y así. Pero encontré el ofertón de ofertones. Una cámara GoPro Giro 7 en tres mil pesos. Que ya con un descuento terminó costando menos. La neta es que fue el ofertón de ofertones. Y aquí les dejo el clip. Y aquí está la famosísima cámara. Como las cosas en las casas de empeño no tienen garantía. Me dejaron quitarle la carcasa. Me dejaron ver lo que incluía. A ver si cargaba. Probarle una memoria micro SD. En sí la estuve probando ahí un buen rato. E incluso grabé un clip. El clip se ve algo mal. Pero es porque no está bien configurada la cámara. En sí le faltan muchas configuraciones para que grabe como debería de grabar. Ya que tiene el mismo lente que tiene la cámara Giro 9 que es con la que yo grabo. En sí pues yo vi totalmente la oferta aquí. Y la neta si no me la llevaba era un gil. La neta estuvo 10 de 10 la compra. Me la tuve que llevar forzosamente. Era muy tonto si la dejaba. Algunas horas después. Y bueno ya estamos aquí en la casa. Con 3 compras. Sí solo 3 compras. Van a decir pues querías más. Pues la neta es que sí. Fuimos a más de 15 casas de empeño. Sí son demasiadas. Estos viajes se hicieron en 2 días seguidos tal cual. De yendo a casas de empeño. Fuimos a muchísimas. Y solo encontramos 3 ofertones. Y entre comillas ¿no? Vamos a hacer una comparación. Y les voy a explicar los precios. Y si en verdad conviene ir a las casas de empeño. O ir a chacharear a los tianguis. ¿Es una buena alternativa o no? Pues descubramoslo. En la primera casa de empeño. Conseguí este príncipe de Persia. Para PSP. Mírenlo. Ca chingón. Tiene buena estética. Y pues tiene su manual. Todo esto de aquí es el ticket. Les voy a enseñar el precio. Fue de 54.90. Que originalmente costaba como 5 pesos más. Nos hicieron un descuento como de 4 o 5 pesitos. Terminó costando 55 pesos. Me regresaron una moneda de 5. Yo había pagado con 60. Así que pues estuvo bastante bien. No sé si era un descuento muy chido. En cuanto al precio. Yo siento que estuvo bien. Porque en los tianguis. Los juegos de PSP. Los juegos de Play 2. Están en un estándar de mínimo 100 pesos. Entre 80 y 100 pesos. Siento que este juego por el título. Si lo hubiera visto en un tianguis. Me lo hubieran dejado quizás 100 pesos. 120. Entonces el ahorro estuvo bien. Por 50 pesos. Este juego de PSP. Estuvo muy chingón. Dejen en los comentarios. ¿Fue un ofertón? ¿No fue un ofertón? ¿Lo hubieran comprado? No. Y además de que. Lo que no me gusta de las casas de empeño. Y eso no te lo vas a encontrar en los 100. Es que les pegan cosas así. Por ejemplo esto. Que dice. Artículo usado sin garantía. Y no sé qué. Ponen aquí más etiquetas. Y todo el pedo. Y la neta. Pues eso. No me lata a mí del todo. Pero bueno. Después en la siguiente casa de empeño. Compramos este Kinect. De Xbox 360. Este Kinect. Ya funciona y todo. Ya lo probamos. El precio del Kinect. En las casas de empeño. Igual. Está muy semejante. A lo que están en los tianguis. Tú si vas a un tianguis. Te vas a encontrar este Kinect. En 100 pesos. 150. Y ya se le buscas bien. Probablemente 80. Ya depende el precio que tú te encuentres en los tianguis. Pero se podría decir que este Kinect. Que nos costó 130 pesos mexicanos. Si fue un ofertón. Y lo hubiéramos encontrado así. En el tianguis. Y la neta. Pues ahí está en un buen rango. Además de que una vez. Fuimos a una tienda sexy. Lo encontramos en 100 pesos. Así que ya es un precio muy estándar de estas cosas. Después tenemos. La compra. El Santogrial de Santogriales. Ya le voy a quitar la etiqueta ahorita acabando el video. Es esta cámara GoPro. La cámara GoPro Hero 7. Veanla. Esta cámara GoPro es muy buena inversión. Más que nada porque nosotros tenemos la Hero 9. Se las voy a enseñar. Sin albur. Pero pues aquí tengo esta. Esta es la Hero 9. Veanla. La Hero 9. Esta Hero 9 tiene exactamente el mismo lente que la Hero 7. Veanla. La diferencia de precios son como de bastante dinero. Esta nos costó como 12 mil pesos. 11 mil más o menos. Y esta nos costó 3 mil pesos en el Tianguis. Utilizan el mismo lente y todo eso. Y también graba. ¿Sí graban 4K no es? Sí graban 4K. Pero dijiste que esta nos costó 3 mil pesos en el Tianguis. No. Chale. Qué sad. ¿Verdad que te engañé? Y no. En el Tianguis no. Esta nos costó 3 mil pesos en la casa de empeño. Esos bastardos me mintieron. 3 mil pesitos en la casa de empeño. A diferencia de esta que costó sus 11, 12 en su tiempo. Sinceramente no me acuerdo. Pero más o menos eso costó en el tiempo que la compramos. Y esta por 3 mil pesos y además con accesorios. No sé. Aquí miren. Aquí está el cargador. Está el cargador. Nos dieron el cable USB. Que no sé. Por ahorita no lo veo. Nos dieron igual esto. Y además de que esto sí me sorprendió. Viene un cristal templado para la obra. Ahí lo trae. Y nosotros tuvimos que comprar nuestro cristal templado. Y en eso ya fue un buen gasto. Véanlo. Aquí lo trae. Fueron como 200 pesos. 300. Sí. Los cristales templados costaron eso. Y miren. Este lo trae aquí incluido. Y está. Está bueno. Véanlo. Y la cámara pues la neta es que se ve bien. Está en buen estado. Yo podría decir que está nueva. Miren. Su lente tiene su este de nuevo. Pero pues ya dejaremos que el nuevo dueño la estrene. Esto pues es un spoiler. Pero pronto le vamos a dar un regalo a alguien. No les voy a decir quién. Pero pronto estén viendo los videos. Y se lo vamos a dar a alguien que la merece. Que va empezando en YouTube. Y la neta esperemos se rife. Pero pues ahí está su regalillo. Ya lo compramos. Tenemos aquí todo listo. Con que se templa y todo el pedo. Y la neta. Este precio por la Hero 7 estuvo bastante bien. Este precio no lo hubiéramos encontrado ahí en el Tianguis. El otro día encontramos una Hero 3 en el Tianguis. Y es una GoPro que ya está algo obsoleta. No tiene estabilización. Y la neta nos la querían vender como en 1400. 1600. Algo así recuerdo. Sinceramente no hubiéramos encontrado este ofertón ahí en el Tianguis. Y ahí está el plus. Además de que vean. Les voy a enseñar aquí el ticket. Dice videocámara con disco duro. Así dice la de esta. Siento que por eso estaba más barata. Si tú la buscas en Facebook la Hero 7. Así en este estado. Con todo lo que incluye. El estuche. El cristal templado. Y eso no la vas a encontrar. Y normalito lo vas a encontrar en 1000 pesos más mínimo. La neta esto sí fue el ofertón ofertón. Y no lo pensé dos veces en llevármela. Literal dije. Pues cámara. Dame la perra. No mames que asco. Y esta es mi conclusión. Se pueden encontrar buenas cosas en las casas de empeño. Pero mejores en los Tianguis lo dejaría entre comillas. Y salió algo bueno. Algo chido. Pero después de como 15 casas de empeño más. Ya que esta fue la última que visitamos. La compramos. Y ya no fuimos más. Podremos encontrar mejores cosas. Mejores precios. Quizás sí. Pero. Pero. Ahí va la cosa. Lo que se gastó en gasolina. Lo que se invirtió de tiempo. Entre casa y casa de empeño. Quizás. Ahí está la diferencia que hubiéramos gastado en un Tianguis. Todo en el Tianguis está ahí. Y ya. Es lo que te vas a llevar en una visita. Probablemente. Así que yo diría. Que si nos podemos encontrar ofertones. Pero los Tianguis siguen siendo el santo grial. Sin más que decir. Yo soy Xpector. A.K. El dios de esta basura. Y suelo subir este tipo de videos. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemismo existen. Soy hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!